¡Ahí viene, güey! ¡Ahí viene, güey! ¡Ahí viene, güey! Muy buenas, muy buenas, solamente para informarte que este video fue grabado en Facebook Gaming. Si te gusta, por favor, compártelo con tus amigos, reviente ese botón de like y disfruta el video. Vamos a hacer una partida, solo motocicleta. A ver si hay alguien más anima a hacerla conmigo, a ver. Debería lotear aquí, güey. Meter madrenarina, buscar chaleco, güey, ¿sabes? Porque con chalequito, güey, y también con patineta, por si se me llega a fregar la moto de pura chimba. Ya tengo un seguro de vida, güey, con medicina, güey, todo eso, a ver. No, güey. A ver, a ver, a ver, es un botcito. ¡Ala, veste! ¡Ala, veste con el bot! ¡Ala, veste con el bot! 17 vidas me deja el bot, güey. 17 vidas me deja el bot, güey. 17 vidas me deja el bot. ¿Qué es esto, Cod? Cod, por favor. Pues así vamos a estar todo el día aquí, güey. Vario cabeza. No, no me maté, no me maté, no me maté, no me maté. No, es que los bots están rotos, güey. Cuando vas en motocicleta o en cualquier cosa, güey, te dan, güey. ¡No, güey! ¡Eso me va a matar, güey! ¡No lo puedo creer! ¿Qué clase de criaturas son estas, güey? ¿Lo quiero ir de un bot, güey? ¿En serio, güey? No, no es la de... Solo puedo matarse a este río de la moto, no. Esta es la de... Tengo que matar solo con la moto, o sea, atropellando. ¿Cuántos creen que me haga? Cifras sinceras, güey. No se vayan, güey, de 20 kills. No, güey. ¿Unas dos, tres kills o qué? La bestia de los bots. Espérate que este es bot drop, güey, calmado. ¿Y mi loot, güey? Ah, gracias, güey, gracias. La escopeta, güey, se me duerme, güey. ¡No, güey! ¡Qué cacota, güey! ¡Qué cacota, güey! ¡De verdad, güey! ¡Qué cacota, güey! No, güey, yo soy aferrado, güey. Me hice en el aferrado, güey. Por ti, ser doñado. ¡No! ¡Sí! ¡Corre! ¡Qué cacota, güey! ¡Sasca! ¡Sasca! ¡Ahora sí, güey! Sé cómo piensan los de tu especie, hermano. ¡No, güey, no, güey! ¡No, no, 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 güey! ¡Sobres, sobres, sobres! ¡Oh! ¡Quémame! ¡Ah! ¡Choqué! ¡Ah, espérate! ¡Ahí viene, güey! ¡Ahí viene, güey! ¡Ahí viene, güey! ¿Qué dijo? ¡Ya se fue! ¡Sí, pues ya me voy! ¡Adiós! ¡Bye! ¡Uh! ¡Sobres, güey! ¡No, güey, snicker! ¡No, güey, no me ladrones, güey! ¡No, güey, por favor! ¡No, güey! ¿Cómo que aquí está, güey? Ya empezamos. Ya empezamos. ¿Quieres niquil? ¡Te la regaló! ¡Pero déjame! ¡Hola! 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 y van a tratar de entrar en zona wey y es mi momento de atacar... o tutaj uuuy uuuy… teide haber dijado mas rojo que un tomate mi amor ¡Wow, wow, wow! ¡Eno! ¡Esa es la arma que revió los... ¡Sobres! ¡Ay, mero, mero! ¡Es mi momento de brillar como la estrellita que soy! Estrellita, ¿dónde estás? ¡Sobre, sobre! ¡Qué onda, qué onda, qué onda! ¡Súbete, súbete, 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 súbete! ¡Vámonos! ¡Esto, amigo! ¡No, no, no! ¡Enemigo, enemigo, enemigo! ¡No! ¡No me maten, no me maten, no me maten! ¡No me maten! Bueno, bueno, bueno Se intentó, casi lo logramos Chaleco humano, ¿vieron? Perdón, güey, que se fue ¡Suscríbete al canal!